A pesar de que el empresario Carlos Slim ha tenido fuertes críticas hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, una victoria del morenista podría beneficiarlo según Reuters. Javier Jiménez, el hombre que podía ser el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en caso de que AMLO gane la elección, se mostró dispuesto a revisar la reforma en telecomunicaciones que en el 2014 recortó ganancias y crecimiento de la campaña de Slim a América Móvil. Una revisión y posible cambio en la reforma no solo le permitirá a la empresa de Slim crecer más, sino que según Jiménez Espiru, regeneraría mayor alcance y cobertura alrededor del país, en especial en localidades incomunicadas. Así Jiménez, que ha acertado su deseo de extender la red de comunicaciones del país, podría trabajar con el empresario para cumplir metas que ambos quieren obtener, pues se conocen desde hace más de 60 años y Slim trabajó con López Obrador en el 2000, cuando se renovaron al centro histórico de la ciudad. La reforma en telecomunicaciones desde el 2014 permitirá mayor rigor a las empresas cuyo control de la industria extendía el 50%, por lo que obligó a América Móvil a compartir su red con sus competidores sin poder cobrar pago alguno. Un pacto con el equipo de AMLO en caso de que éste llegue a la presidencia, le otorgaría a América Móvil un dominio en el mercado como el que tuvo antes de la reforma. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!